El Monterrey siguió con su arranque de campaña titubeante al ser sorprendidos 2-1 por el El Querétaro en la jornada 4 del torneo Clausura 2020. El partido arrancó de gran manera para El Querétaro, dado que apenas corría el minuto 13 cuando Marcel Ruiz los puso al frente, pero tras eso fue el Monterrey el que tomó las riendas, tenía la pelota, pero les costaba generar, al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, el Monterrey tenía la pelota, buscaba hacer daño, pero no era nada claro, hasta que al 60 apareció Rogelio Funes Mori con gran remate de cabeza para poner el empate a 1, ya con el empate el Querétaro intentó reaccionar. Jason Lukumi buscaba atacar, mientras que los rayados también intentaron llevarse el triunfo, pero al 90 más un Ariel Nahuel Pan se vistió de héroe con el 1-2 final con tremendo bombazo. Con esta derrota el Monterrey se estancó en un punto, mientras que Querétaro se colocó con 9 unidades. Los rayados tendrán actividad el miércoles en duelo pendiente de la fecha 1 donde visitará Necaxa, mientras que los gallos blancos recibirán al América el próximo domingo en la jornada 5 de la Liga MX.